Todos los seremis se mantienen en los cargos. Esa fue la respuesta inmediata del Intendente tras una pregunta sobre el futuro del Secretario Ministerial de Agricultura, quien tendría pasado como militante en el PPD. La autoridad agregó que no se debe olvidar que Sebastián Piñera no solo fue elegido con votos de la centro-derecha. Ocurrió con votos también de la centro-izquierda, porque hay cientos de miles de arrepentidos de la centro-izquierda, arrepentidos de su gobierno, arrepentidos de la nueva mayoría, arrepentidos de su coalición y que naturalmente están expresando el apoyo a esta nueva oportunidad que se le ofrece a Chile con el gobierno de Sebastián Piñera. Y naturalmente esos arrepentidos que votaron por Sebastián Piñera, bienvenidos a nuestra coalición. Y aquellos que demuestran compromiso, que demuestran capacidades, que demuestran competencia, que demuestran realmente arraigo también con nuestra región, bienvenidos en los cargos públicos de primera, de segunda o de tercera línea en cualquier lugar. Por lo tanto, agregó la autoridad, todo se mantiene igual y con el trabajo ya iniciado por las nuevas autoridades, todas las cuales tienen el apoyo del gobierno. El nuevo Ceremia de Agricultura, en tanto, respondió a los medios que él no estuvo inscrito en el PPD y que solo brindó su apoyo en algunos temas como profesional del servicio público. Juan Vicente Barrientos es militante de Renovación Nacional desde enero de este año y cumplió un rol activo en la campaña presidencial. Su nombre fue propuesto por el diputado Carlos Ignacio Cuchel porque, según dijo el parlamentario, tiene todas las capacidades para el cargo. Juan Vicente Barrientos es militante de Renovación Nacional desde enero de este año